Buenos días. La Secretaría de Salud de Risaralda se permite informar a la opinión pública. Desde el domingo 12 de abril, la Secretaría de Salud del Departamento realiza investigación y seguimiento al caso de 10 personas positivas COVID-19 pertenecientes al área de la salud de la Clínica Los Rosales del municipio de Pereira. Entre estos 10 casos positivos para COVID-19 se empezaron a confirmar desde el domingo 12 hasta la noche del martes 14 de abril por parte del Laboratorio de Biología Molecular y Biotecnología de la Universidad Tecnológica de Pereira. Los 10 casos positivos hacen parte de los casos oficialmente reportados por el departamento. Desde el mismo momento en que se confirmó la información, se dio inicio al cerco epidemiológico para cada uno de ellos. Las 10 personas para COVID-19 se encuentran en aislamiento en casa con buen estado de salud. Como resultado de un trabajo articulado entre la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de Salud y el equipo directivo del Centro Asistencial Clínica Los Rosales se adoptó el siguiente protocolo. Poner en cuarentena en un lugar adecuado con todas las comodidades al resto de los colaboradores de los servicios afectados, según recomendación de los epidemiólogos, buscando así protegerlos a ellos y a sus familias. Tomar muestras PCR para COVID positivo a estos colaboradores. Una vez se obtengan los resultados de estas últimas pruebas, se procederá a definir el curso de cada paciente, pensando siempre en su bienestar y en el de sus familias. La doctora Sandra continuará y fundamentará mucho más el acontecer. Muy buenos días. Como un acto de responsabilidad pública, la Secretaría de Salud Departamental ordenó la suspensión temporal preventiva del servicio involucrado de la Clínica Los Rosales, con el propósito de acatar los lineamientos del Instituto Nacional de Salud y la Autoridad Sanitaria del Departamento y poder restablecer así la prestación del servicio de salud. Las Secretarías de Salud Departamental y Municipal realizarán visitas de verificación para constatar las medidas implementadas. Muchas gracias.